La Corte Suprema de Justicia falló a favor de cambiar el índice de actualización de las jubilaciones. Adrián Ventura. Sí, así es. Acaba de salir el fallo de la Corte. Cuatro votos contra uno en disidencia a Rosencrantz. Cuatro votos le reconocen al jubilado blanco el derecho a que su jubilación, el piso, el haber inicial, se actualice conforme a un índice más beneficioso para el jubilado que el que quería el ANSES. El ANSES quería aplicar el índice REPTE. En 2009 la Corte había dicho que se tiene que aplicar un índice que se llama ISVIC, Índice de Salarios Básicos de la Industria de la Construcción. Es más beneficioso. Más beneficioso, sí, un 30-40% más beneficioso. En realidad, según cómo lo aplica, creció hasta dos veces y medio más. Bueno, se debe aplicar ese índice mayor, lo acaba de resolver la Corte. El caso, la sentencia es en el caso blanco, se aplica directamente a blanco, es el primer beneficiario. Hay otros 15.000 casos en la Corte Suprema que van a ir obteniendo ese beneficio en la medida en que se vaya dictando, se vayan aplicando la solución de hoy a los otros jubilados. Y después, en forma paulatina, también a los jubilados que ya tienen fallos en instancias inferiores, pero que tienen que llegar a la Corte. Segundo punto, la Corte declaró que es inconstitucional las resoluciones que dictó el ANSES para aplicar el RIPTE. Por eso llega la solución de aplicar el otro índice. Declaró inconstitucional esas resoluciones. Y el tercer punto, para terminar, lo que le dice la Corte al Congreso, es que el Congreso tiene que dictar una ley estableciendo qué índices se aplica en definitiva. RIPTE, ISBIC, cualquier otro. Pero mientras que el Congreso no se reúna y dicte esa nueva ley, mientras que el Congreso no sancione esa nueva ley, a todos los jubilados que ya iniciaron demanda, se le va a continuar aplicando este índice más favorable, el ISBIC. Acaba de salir el fallo de la Corte, 4 votos a 1. Hay entre 100 y 150.000 expedientes. Y muchos se preguntan, bueno, cuánto cobran y a partir de este fallo, cuánto cobrarían y en qué plazo. Bueno, ahora lo van a hablar con Semino, el defensor de la tercera edad, pero yo te doy una respuesta que seguramente la van a desarrollar con Semino, que es esta. El fallo se aplica ya a Blanco. Después, la semana próxima, se van a dictar otros casos parecidos a Blanco. Copian la sentencia, la solucionan y la van aplicando. Una vez que cada jubilado tiene en su expediente su sentencia y se la notifican, esto puede tardar, según el jubilado Blanco, la va a tener mañana. Pero el jubilado que no se llama Blanco, poner un jubilado que se llame Colorado, no importa, la va a tener por ahí dentro de un mes, de dos meses, de tres meses, cinco meses. Una vez que tiene la sentencia favorable, esa sentencia hay que ejecutarla. El expediente baja de la Corte, a primera instancia, tarda meses, eso. No es que va por el ascensor y lo llevan. Tarda meses el envío. Una vez que está en primera instancia hay que ejecutarla, darle intervención a la ANSES. Ahora lo van a ver con Semino, pero lo que quiere decir es que Blanco, que hoy tiene este fallo favorable. Lucio Blanco. Lucio Blanco, por ahí cobre su actualización con la liquidación y el retroactivo, en 2019, 2020. O sea que los que vienen detrás de Blanco van a demorar mucho. Van a demorar. ¿Está claro? Pero el fallo es un dato político, acaba de salir el fallo de la Corte, en contra de lo que quería el gobierno, en favor de los jubilados. Pero atención, esto hay que ponerlo en un contexto. La decisión política tampoco es ahogar al gobierno y mañana que se paguen todas las sentencias. Es caso por caso, es un goteo. Un goteo. Cuatro votos.